Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Carlota Corredera interrumpía el debate porque, apoyada sobre la espalda de David Valleperas veía a Anabel Pantoja, qué ilusión, gritaba la presentadora y es que estaba a punto de hablar con la doble de la colaboradora, que gritaba, no puedo. No puedo Valleperas, no puedo más que apoyarme en tu cuerpo. Pero sí que podía, entraba a plató y charlaba con Carlota, nos decía que quiere que su separación sea un contum interruptus y pedía a Belén Esteban que no la llamara a la 4 de la mañana porque luego le salen ojeras. Además, la presentadora le ha hecho una confesión y es que, el día de su boda con Omar Sánchez, se dio cuenta de que algo no iba bien y fue por un comentario de la influencer a pie de playa durante la ceremonia. Ahora, dijiste dure lo que dure esto y yo pensé el día que te casas decir eso. El brote de la doble de Anabel Pantoja, pero además, Anabel nos ha confesado que donde ella quiere estar de verdad es en el Sálvame Le Montrea y, gritando Le Montrea, acompañada del público, acababa llenando de limones el plató de Sálvame. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.